Se viene una crisis económica en 2022, la mano derecha de Warren Buffett cree que la bolsa está aún más loca que la burbuja.com en los años 2000. Si quieres saber su opinión acerca de toda la economía mundial y sus predicciones, quédate hasta el final porque lo que hoy veremos te interesa y mucho. ¡Empecemos! Munger cree que hoy más que nunca es el momento de invertir en buenas empresas. Ojalá nunca se hubieran inventado, comenta sobre las criptomonedas. Califica a los millennials de egocéntricos y demasiado izquierdistas. Se suele decir que cuando el mítico Warren Buffett, para muchos el mejor inversor de todos los tiempos, habla, el mercado simplemente escucha atento. Prácticamente lo mismo se podría decir de la que ha sido su mano derecha durante décadas Charlie Munger. También vicepresidente del conglomerado Berkshake Hathaway. Pues Munger acaba de hablar y ha sido muy claro y directo tanto con las criptomonedas como con la situación que vive en los momentos el mercado bursátil. Y también ha tenido unas palabras nada amables con los millennials y su forma de invertir. Título número 1. Aplausos para China. En una conferencia de prensa este viernes, el inversor de 97 años dijo que deseaba que las criptomonedas no existieran. Y elogió al gobierno de China por tomar medidas para prohibir su uso. Ojalá nunca se hubieran inventado. Mencionó en declaraciones recogidas por Australian Financial Review. Atemiro mucho a los chinos. Creo que tomaron la decisión correcta. En mi país se ha tomado la decisión equivocada. Simplemente no puedo soportar participar en estas tendencias locas. De una forma u otra. Los millennials son egocéntricos y demasiado izquierdistas. Para Munger que tiene un patrimonio neto de 2.200 millones. Quienes invierten en criptomonedas solo piensan en sí mismos. También aprovechó para emitir su opinión sobre los millennials estadounidenses. Los cuales fueron muy malos. A los que calificó como ya vimos de egocéntricos e izquierdistas. Los que compran criptomonedas no están pensando en el cliente. Están pensando en sí mismos. Mírenlos. No quisiera que ninguno de ellos se casara con un miembro de mi familia. Sus comentarios se dan a un mes de que el último informe de ganancias de Berkshire Hathaway revelara un alza de sus activos de 149 mil millones al cierre del tercer trimestre. Título número 2. El mercado está aún más loco que cuando la crisis cayó en el 90. El empresario y filántropo estadounidense cree que el mercado actual está aún más loco que cuando la crisis financiera desatada por el auge de las compañías punto com se desató en los años 90. Esta es una era aún más loca que la era de las punto com. Tienes que invertir mucho en las buenas empresas y eso reduce tus rendimientos futuros, dijo. La burbuja de lasempresas punto com fue un periodo de crecimiento vertiginoso en las acciones de tecnología e internet. Muchas personas invirtieron en empresas con pocos ingresos o beneficios a medida que aumentaba el entusiasmo por la era online. Aquello terminó con una enorme caída en la bolsa en el año 2000 y con un colapso de Nasdaq de más del 9% en un día y un 25% en una semana. Algunos inversores han comparado el mercado de valores actual con la burbuja punto com y pone el ejemplo de Rivian. El fabricante de vehículos eléctricos aún no ha generado ingresos significativos, pero tiene un valor de 95 mil millones. Ahora es la sexta empresa más grande de su tipo en el mundo por concepto de capitalización de mercado. El índice SP500 ha aumentado más del doble desde sus mínimos pandémicos de marzo. Mientras que el Bitcoin ha subido 1000%, según datos de Bank of America y EPFR Global, se ha invertido casi 900 mil millones de dólares en el fondo de capital en 2021, excediendo el total combinado de los últimos 19 años. La mano derecha de Warren Buffett en Berge Hathaway, Charlie Munger, considera que el mercado está más loco que en los años 90. El motivo, las fuertes sobrevaloraciones que imperan en los parques, según afirmó en la conferencia de Sun en Sydney recogida por el diario The Australian Financial Review. A juicio estadounidense, la valoración de Wall Street está por encima de niveles prepandemia y el repunte de la inflación está obligando a los bancos centrales a endurecer su política monetaria. La visión apocalíptica sobre los mercados explicaría en gran parte la elevada liquidez que tiene Berge Hathaway. La gestora acumula cifras record que ya alcanzan los 149 mil millones de dólares. Charlie Munger sí tiene una visión optimista a pesar de todo sobre el sector de renovables, ya que destacó que En su conferencia en Australia, el reconocido inversor destacó que el país jugará un papel muy destacado en la reducción de las hostilidades entre China y Estados Unidos. Creo que Australia con la fuerte implicación en China puede tener una posición constructiva en el conflicto y alentar a ambos países a que sean más razonables. Recuerden que China y Estados Unidos están en una guerra comercial, especialmente en Wall Street, con las acciones chinas que cotizan en la bolsa de los Estados Unidos. Bueno, personalmente he traído al canal muchos videos sobre Warren Buffett y ya era hora de traerlas de su mano derecha. De Berge Hathaway, el vicepresidente Charlie Munger. Es importante escuchar las palabras que tienen este tipo de inversores. Obviamente no puedes invertir en lo que ellos están invirtiendo porque ellos gestionan millones de dólares. Su aversión al riesgo es muy diferente. Nosotros podemos perder de los 100 dólares que hemos invertido los 100 dólares, pero ellos no pueden invertir por ejemplo 1 millón, 2, 10, 20, 100 millones de dólares en una empresa como lo hacen y darse el lujo de perder todo. Entonces su aversión al riesgo y el rendimiento que pueden tener es muy conservador. Es por eso que este tipo de inversores recomiendan invertir en el S&P 500, en el Nasdaq, en ETFs, en cosas un poco más seguras a pesar de que no den tanto rendimiento como otras acciones especulativas como el Bitcoin, como criptomonedas, etc. Esto es muy importante a tener en cuenta. Recuerda, los traders, las academias de trading, etc. siempre invierten en criptomonedas, en índices, hacen trading y eso es porque quieren multiplicar su dinero de manera rápida. Pero está demostrado por varios, varios analistas, varias encuestas y varios ejercicios que se han hecho a lo largo del tiempo que básicamente si tú eres un trader a 10 años plazo, sacas el mismo rendimiento que alguien que ha hecho, atención a esto, ha hecho algo a largo plazo, es decir, ha invertido en el S&P 500, en el Nasdaq y aparte, aparte ha hecho un negocio paralelo. Porque recuerda, si tú haces de manera pasiva, a largo plazo, sin elegir acciones, simplemente en ETFs, en el S&P 500, pues generas de un 8, 10, 12% anual, pero también tienes otra fuente de ingresos. A diferencia si eres un trader que tienes que estar relativamente 4, 5, 6 horas frente a una pantalla, si eres un trader profesional. Si estás media hora jugando a ser trader, pues no eres un trader profesional, estoy hablando de traders profesionales que se dedican y toman muy en serio porque es su trabajo sentarse y hacer lo que es el trading. Tienes que tener una buena computadora, una persona que te dice que hace trading en su celular no es un trader profesional. Créeme por favor y dile que te muestre cuánto ganó hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años, puede ser. Hay personas, por ejemplo, que invertimos hace más de 5 años y hay personas que invierten 10, 20, 30 años. Entonces a esas personas tienes que ir a preguntarles cómo va un trader que se ha formado hace un año y ha invertido en Bitcoin y ha ganado 1000%. ¡Este año ha ganado 1000%! ¡Soy mejor que Charlie Munger y mejor que Bear Shake! ¡Me puede besarla! Por favor, es gracioso, es gracioso este tipo de personas y recuerda, si por ejemplo compraste Bitcoin y se disparó 500%, eso no te hace mejor inversor que Warren Buffett. Créeme por favor. Y ese tipo de personas, después de 6 meses, 1 año, ya no las ves en la bolsa de valores porque se les sube el humo a la cabeza y toman malas decisiones luego y pierden todo. Recuerda, y esto es muy importante, déjeme tomar agua primero por favor. Lo que tú ganas, ya sea mensual, ya sea diario, en un negocio, en un empleo, etc. Es acorde acá, acorde a tu inteligencia financiera. Recuerda, las personas que ganan la lotería, que invirtieron en Bitcoin y hacen millones de dólares, si no hacen que la cantidad de dinero que tienen sea acorde a su inteligencia financiera, tú puedes ganar la lotería, pero estás contra la corriente para que tu nivel de inteligencia financiera se ponga a la par y no pierdas dinero. Recuerda, lo que tú ganas, tus ahorros, tu dinero mensual o tu dinero diario, si tienes un negocio, se acomoda a tu inteligencia financiera. Es como si fuera una cartera, tu inteligencia financiera o un banco y hay un monto específico que puede entrar en tu cartera y eso tienes que ir expandiéndolo para que entre más dinero. Si no, no va a entrar más dinero, créeme y lo vas a perder todo. Sería muy interesante traer millonarios, especialmente futbolistas, que han tenido millones de dólares y no sabes cómo, pero se lo gastan. Pierden absolutamente todo su dinero. Uno diría, pero yo me compro una casa con mi millón de dólares, otra casa, tres, cinco casas. Sí, no hay problema. Igual tengo las casas, ¿no ve? Uno pensaría de esa manera, pero es muy hilarante y podemos aprender mucho sobre cómo han perdido su dinero personas que han tenido lo que muchos hemos esperado y estamos esperando lograr. Tal vez no tener diez casas como ellos tenían, pero poder tener una en el campo, un departamento, una casa donde está tu familia, otra casa en el extranjero, otra casa, unas cuatro casas. Está muy bien tener. Puede ser una buena meta. Y no me vengan con el socialismo, por favor, porque ese no es el objetivo de este canal. El objetivo de este canal es tener dinero, inteligencia financiera y lo que hagas con ese dinero, ya sea voluntario o por impuestos, pues simplemente es un tema aparte. Recuerda, 10% de lo que ganas es importante que lo destines a obras benéficas porque es muy satisfactorio ir, especialmente esta Navidad, a dar a los más desfavorecidos. Espero que mi contenido te aporte muchísimo valor. Si es así, dale un puñete en la cara de este tipo, si es este tipo. Por acá te voy a dejar una lista de reproducción sobre mi curso de finanzas personales de 2022 y aquí un video que te puede interesar. Les mando un gran abrazo, que tengan un reparador descanso. Buenas noches. Buenas noches.